Bueno, vamos a ver. Esto es así, esto siempre es así. Siempre es así. Ah, conmigo, conmigo. El problema soy yo. Dejame a mí primero. Me tiene... Ah, que te has puesto aquí para... Para criticarte. Bueno... Bueno, la primer poema de Miguel Hernández que voy a cantar es el poema Sonreídme, que habla un poco de ese paso del Miguel de Orihuela va a Madrid y cambia un poco la perspectiva política y en general. Así que... Sonreídme. Vengo muy dolorido Desde aquel infierno de anillos verdidos y pova gloria Vengo de librarme de la serpiente escamada que piso a cibar en mi ropa En la isla Ya me dejó ¿Dónde estáis los que siempre? Los que conmigo su voz los arrangariste en su Una herrada carne de toros castigados que el enojo agrupado Alupo mi hambre, mis penas y cicatrices, cachas y hoces, martillos y mazos Yo me pide que hoy, donde estáis los de siempre, los que conmigo surcos, los arrancáis en su amor Yo me pide que hoy, donde estáis los de siempre, los que conmigo surcos, los arrancáis en su amor Yo me pide que hoy, donde estáis los de siempre, los que conmigo surcos, los arrancáis en su amor Yo me pide que hoy, donde estáis los de siempre, los que conmigo surcos, los arrancáis en su amor Me libré de los templos, encerrado en sagrarios, salté al monte donde había barrio Yo me pide que hoy, donde estáis los de siempre, los que conmigo surcos, los arrancáis en su amor Yo me pide que hoy, donde estáis los de siempre, los de siempre, los que conmigo surcos, los arrancáis en su amor Yo me pide que hoy, donde estáis los de siempre, los que conmigo surcos, los arrancáis en su amor Gracias.